A ver, bueno, ¿qué tal? Les traigo un truco matemático para que nos reunamos en familia durante esta temporada de cuarentena y nos divirtamos matemáticamente. ¿Qué necesitamos? Dos dados, dos dados numerados como los que usamos para jugar parques. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lanzar los dos dados, los lanzamos, llamemos a uno de los dados dado A y al otro dado B, simplemente para poder explicar lo que vamos a hacer. Cada uno de ellos, cuando los lancemos, tiene una cara superior y una cara inferior. Al dado A, pues a su cara superior vamos a llamarla S sub A. Cara superior del dado A, cara superior del dado B, cara inferior del dado A y cara inferior del dado B. ¿Qué vamos a hacer? Una vez lanzamos los dados, vamos a hacer cuatro multiplicaciones. ¿Qué son estas? Todas las posibles combinaciones entre la cara superior e inferior de los dos dados. Entonces, vamos a multiplicar primero la cara superior del dado A con la cara superior del dado B, o sea, los números que aparecen en esas caras. Luego, el número de la cara inferior del dado A por el número de la cara inferior del dado B. Y luego cruzada, cara superior del dado A por cara inferior del dado B, y el número en la cara inferior del dado A por el número en la cara superior del dado B. Supongamos que el primer número nos dio X, el número que sea, el segundo este resultado dio Y, el otro Z y el último W. Y luego, ¿qué vamos a hacer con esos cuatro productos? Con esos cuatro resultados de las multiplicaciones, vamos a sumarlos. Y nos va a dar un resultado. Claro, esa suma, ¿cuánto da? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿siempre funciona? ¿Por qué? Y lo interesante es que algebraicamente podemos explicar por qué funciona esto, o por qué no funciona, o si siempre funciona. Y eso es lo bonito que tiene que ver con el álgebra y las matemáticas, la lógica que tiene detrás. Y tiene que ver en este caso con la forma como están distribuidos los números en las caras de los dados. Bueno, mi nombre es Orlando Heredia. Voy a estar dando clases de matemáticas vía WhatsApp y vía Skype mediante videollamada durante la cuarentena. Y he tratado de poner precios económicos para colaborarles a ustedes, pero también para yo poder cumplir con mis obligaciones, arriendo, servicios. Entonces, espero que me llamen al número que aparece en la descripción. Voy a anotar, no, el número que aparece en la descripción. Revisen esto, por favor, y anótenme, escríbanme sus comentarios. Que estén muy bien.